Sí, abrimos una convocatoria para capacitadores y capacitadoras autoras de contenido. La propuesta es presentar una nueva modalidad de autocapacitarse a través del campus virtual el año próximo y bueno, para eso hay mucho trabajo que hacer. Es ahora en donde proponemos todos esos contenidos y para eso es la convocatoria. Para que se puedan sumar, vamos a hacer una reunión el 7 a las 19 horas para poder contar un poco más en detalle de qué se trata. Y bueno, están todos invitados, capacitadoras, capacitadores, autores de contenido que tengan algo que ver con la temática de emprendedorismo. Están invitados a sumarse y acompañarnos en esta nueva propuesta. Bueno, muy importante entonces para acompañar también a los emprendedores y las emprendedoras poder autogestionarse, digamos, en capacitarse a sí mismos también y que también puedan ser protagonistas o invitarlos también a ser protagonistas de poder formar parte de la agencia. Sí, por un lado, digamos, nosotros en todas las áreas tratamos siempre de redoblar un poco la apuesta para el año siguiente. En el área de capacitación, en un área que trabajaba a demanda, luego presentamos propuestas virtuales, luego se abrió el campus y este próximo año, para el 2023, el campus va a tomar otra presencia y propone una manera innovadora de autocapacitarse. Esto implica que el emprendedor pueda tomar cursos un poco aislados, pero a su vez se le va a presentar un trayecto que va a tener todo el contenido que va a necesitar en esa instancia que está cursando. Esto nos parece sumamente importante porque es una manera de acompañarlos más allá de momentos aislados en donde necesitan un curso o un crédito. Bueno, entonces ahí vamos a empezar a formar parte todos de este campus. Es interesante la propuesta, necesitamos trabajarla muchísimo a tiempo para que salga en inicios del 2023 y bueno, ahí ya vamos a poder presentarla con más detalle. ¡Gracias! ¡Gracias!